Amigos, ¿cómo están ustedes? Héctor Jason en otro mi comentario. Hoy nos encontramos con el profesor William Hernández que traía al candidato Juan Núñez, coordinador general de la plancha Juan Pablo Duarte, a nivel nacional. Y conversamos junto al señor Juan Núñez, estaba también Miguel Ángel Fernández, presidente de la ADP en Mao. La ADP, señor, está en elecciones. Hay una situación. Me parece que Mao, San Francisco de Macorís y La Vega, entre otras, me parece que hay dos más que no me acuerdo, son las únicas que hasta ahora han permanecido que no pertenecen al gobierno. La ADP es un organismo que necesita tener personas que simplemente no pertenezcan al gobierno, sino que sean personas independientes. La ADP necesita en estos momentos sacar, gracias a Dios aquí en San Francisco de Macorís no se da mucho el caso, pero la ADP necesita mantenerse más bien. Las ADPs que todavía no ha podido tomar el gobierno, al igual que otros gremios como el Colegio Dominicano de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, entre otros, necesitan mantenerse independientes de la influencia del gobierno con la finalidad precisamente de que haya un equilibrio nacional, ya que la situación creada por la gente del gobierno que está tomando casi todos los gremios, como el de abogados y otros, es una situación que degenera en problemas que al tener este totalitarismo de parte del gobierno crea una situación en la República Dominicana donde no se pueda defender la mayoría de la gente que necesita de estos gremios. Cada uno de estos gremios, ADP, AMD, la misma Liga Municipal Dominicana que irremediablemente eso lo tiene el gobierno desde el entre en todo coño aquel famoso y otros gremios de la República Dominicana, si no mantienen su independencia, realmente lo que va a suceder en República Dominicana es que vamos a tener un sistema totalitario que va a absorber todo y que no va a poder tener diversidad de opiniones ni tampoco de acciones, sino que todo se va a hacer de una manera monolítica y esa forma monolítica va en detrimento de las grandes masas, ya que cuando un solo organismo, un solo partido, un solo grupo, domina todo, eso es algo que trasluce en la decadencia del pueblo. Vamos a escuchar al señor Juan Núñez a ver qué nos dice en relación a la propuesta que ellos tienen en ADP. Escuchemos. Las perspectivas que tienen en relación a la Asociación Dominicana de Profesores, ¿cuál es su visión y qué ustedes pretenden realizar de llegar a tomar el control en la misma? Lo primero es luchar por la dignificación de la labor de los centros. El magisterio, parece a nosotros, que es más que merecedor de vivir en una condición laboral distinta a la que actualmente la comunidad sometida. fue una jornada escolar extintida y que ha existido más trabajo para los maestros de desarrollar una labor sobrecargada, sin embargo, tiene menos salario, porque tiene menos salud. Entonces, realmente para nosotros eso es primordial. Es el cambio que tiene que registrarse y que mantenga la educación. en materia de lo que es la aceptación por medio de los profesores a nivel nacional. Algo excelente, excelente. La plancha, la corriente de la Pagúa es una institución en la conciencia de mantener la aceptación. Ya nosotros tenemos la experiencia de una gestión exitosa que garantizó la situación de la primera en el año 2007-2009, donde logramos como ADP una imagen, cambio de imagen en un 100%, donde el magisterio se sentía reivindicado, donde se inició la lucha por el 4% para la educación y donde logramos además aumentos salariales, logramos una ley de la ley 451-08 que establece el sistema de publicación y de institución. Para nosotros, nosotros, esta plancha, la plancha de la plancha Juan Pablo Duarte y al señor Miguel Ángel Fernández, presidente de la ADP en MAO, acompañado con el candidato por la plancha Juan Pablo Duarte aquí en San Francisco de Macorís, el señor William Hernández. La ADP de San Francisco de Macorís como le decíamos hace un momento, al igual que la de MAO y la de La Vega y otras que no me acuerdo, mantienen su independencia hasta ahora y son gremios que, a diferencia de la gran mayoría de ADP que está sujeta a los escrutinios del gobierno, estos organismos aquí ahora mismo han logrado una serie de reivindicaciones el que ADP en estos momentos no se encuentre en manos de precisamente de esta gente del gobierno es una ventaja grande. MAO, La Vega, San Francisco de Macorís entre otras son todavía ADP independientes. Aquí tenemos al señor William Hernández que probablemente es el candidato que digo yo que si ADP aquí no cambia su mística y sigue siendo esa ADP combativa, pues yo creo que este señor de la corriente Juan Pablo Duarte que está representando aquí en San Francisco de Macorís el señor William Hernández es el candidato ideal porque nosotros conocemos las actividades las acciones de él no solamente en ADP sino también en la unión deportiva y todo eso influye. El profesor William Hernández es una persona recta, una persona capaz, una persona que ha venido a un sincero de San Francisco de Macorís aunque ya es un hijo de esta ciudad ha venido a levantar a dinamizar muchos gremios aquí en San Francisco de Macorís y me parece que ADP con este señor tiene una gran oportunidad de seguir con esa trayectoria y ese dogma que tenía con Sisto Gabín y con otros que antecedieron a Sisto que también el profesor Almanzar entre otros que siempre han mantenido a ADP precisamente unida y combativa como dicen ellos aquí en San Francisco de Macorís ADP San Francisco de Macorís y los otros gremios que hemos mencionado son un ejemplo ahora mismo a nivel nacional de lo que tiene que ser un gremio son un equilibrio en la forma en la cual están siendo llevados ya que los profesores de San Francisco de Macorís en su gran mayoría al igual que lo de la Vega de Mao y otras latitudes que aquí no me acuerdo son profesores que entienden conocen y saben que ellos no pueden entregarle al gobierno central lo que es ADP debido a que si lo hacen ellos mismos van a sufrir las consecuencias se dice que ya hay personas aquí dentro de ese gremio que están preguntando en los magisterios que a qué partido tú perteneces ADP no debe ser politizada ADP debe salir de la política partidaria ADP no debe dejarse envenenar aquí en San Francisco de Macorís en la Vega en Mao y las otras latitudes que no han caído en manos del gobierno ADP debe mantener su independencia en pro de que haya un equilibrio nacional el cual se puede lugar precisamente con estos educadores que son aguerridos y que realmente son el motor de la independencia de la República Dominicana que puede mantener no solamente nuestra nacionalidad sino también mantener la democracia que ahora mismo necesita de sus mejores hombres me parece que el profesor William Hernández es una persona sin quererle quitar mérito a los demás que puede representar a ADP dignamente en San Francisco de Macorís los ADP istas de esta ciudad deben entender que ellos son ahora mismo la base el sustento de los reclamos que se hacen en el país por medio de este gremio porque ellos no han sucumbido ante el oro corruptor como lo han hecho otros gremios amigos yo soy Héctor Jason esto es SFM ciudaddeljaya.com y nos vemos en un próximo mi comentario ahí los dejo que se han hecho en un próximo que se han hecho de la ciudad y nos vemos en un próximo de la ciudad